Actores que no son de Marvel, que me encantaría ver en Marvel, parte 1, porque si os gusta pues haré más parte. Hi Mara Alfán, soy Judith de Judith Marvel Stories, estoy aquí con Groot y os hemos hecho una lista de personajes que nos gustaría ver en Marvel, porque no solo hay actores en esta lista. Primero de todo, Ana de Armas, Groot no se ve ahora, y es que de hecho ya hubieron rumores de que ella iba a estar en el universo cinematográfico de Marvel, pero luego se desmintieron y es que no me puedo imaginar, o sea, me encantaría verla. Yo sigo Ana de Armas desde que salió en el internado, que era una serie que había aquí en España y estoy in love con ella, así que que estuviera en Marvel sería como una maravilla. Todos sabemos que ella es muy amiga de Chris Evans, así que por favor, mueve tus contactos, métela en Marvel, la necesitamos. Gracias a todos los constantes rumores de que Pedro Pascal estaría en Marvel, aún no tenemos nada confirmado y por favor, o sea, Red Richards, Pedro Pascal, lo estamos como manifestando. No, Marvel, por favor, consíguenoslo. Me encantaría verlo, aunque no fuera en Red Richards y a otro personaje, pero me encantaría verlo en Marvel, creo que lo haría súper bien y no sé, me gustaría, o sea, iría a ver la película no solo porque es de Marvel, sino porque también sale él. Y yo ya sé que esto va a ser controversial, pero me encantaría ver a Timothee Chalamet en el universo cinematográfico de Marvel y más concretamente me gustaría verlo como una variante de Spider-Man, no sé por qué, es como que lo veo. Todos sabemos que Timothee Chalamet y Tom Holland tienen una no rivalidad muy sana, siempre hacen bromas entre el parecido entre ellos y siempre hay como mucha rivalidad sana, pero en buena manera, así que me encantaría verlo siendo una variante de Spider-Man de Tom Holland, no sé, sería genial, me encanta. Me lo vais a discutir, pero es que me da igual. Taylor Swift, por favor, o sea, me encantaría verla en Marvel, me encantaría, es que, no sé, la veo además como de villana, como de, no sé, pero... Me encantaría, además ahora seguramente va a salir Reputation Taylor's versión y qué mejor que ponerla de villana en Marvel y que salga con una de sus canciones de fondo, bueno, no, no, no sé, no sé, me estoy montando muchas películas, pero vamos, que Taylor Swift, la quiero Marvel de cabeza. Está aquí la parte 1, Groot vuelve a salir, me gustaría hacer una parte 2 si este vídeo tiene mucho apoyo y añadir también vuestras opciones, vuestros candidatos a formar parte del universo de Marvel. De verdad, tengo unos cuantos más que me gustaría sacar en esta lista, así que no puedo esperar a ver cuáles son vuestros candidatos. Os estoy leyendo en comentarios, darle me gusta, no os olvidéis de seguirme aquí y en la otra red social y nos vemos muy pronto. ¡Chao! 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 ¡Chao!